Seguimos en una información que también interesa de norte a sur de nuestro país, pues sin barrera y sin la típica caseta de control. Así quedó el acceso a la playa Pingueral, en la región del Bío Bío, abierto a todo público después de varias denuncias por estos controles al su ingreso, ¿no? Claro, para hablar de este caso en general, sobre el uso público de los balnearios del país, estamos con el ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward. Muchas gracias por estar aquí esta tarde. Gracias por la invitación. Ministro, ¿qué tal? Y según entiendo, desde el año 2008, es que se estaba intentando dejar este punto del país en libertad para que se pudiese ingresar sin ningún tipo de problemas, pasó por tribunales de justicia, Contraloría, recién ayer se logró esto. ¿Por qué costó tanto puntualmente acá? Cuesta un montón, lamentablemente, cambiar y hacer los cambios culturales respecto a un tema que lleva tanto tiempo funcionando de una manera. Desde el 2008 que hay una resolución del intendente de la época que fija el acceso al Bien Nacional de Uso Público, que en este caso es la playa, y lo fija a través de un Bien Nacional de Uso Público que es una calle, que es un camino público. Entonces, está eso, luego hay un fallo de los tribunales ordinarios de justicia, luego la Corte de Operaciones, luego la Corte Suprema, luego la Contraloría, luego un dictamen de bienes nacionales, falta la FIFA, aquí están todos. Y en definitiva, aquí, si bien ayer se realizó lo que se hizo, digamos, en Pingueral, con la tranquilidad de los vecinos que estaban al lado, por supuesto, una oposición pasiva, diría yo, es necesario que una vez por todas se comprenda que las playas son todas públicas, que en Chile no hay playas privadas, que son el jardín de todos los chilenos, sino el jardín de algunos chilenos. A los vecinos les dijimos, esto va a ocurrir, esta garita va a ser retirada si ustedes no la retiran voluntariamente. Si me permite, porque vosotros se imaginan, algunos se preguntan, ¿era necesario destruirla de esa manera? Porque a lo mejor la podrían haber desarmado. Absolutamente necesario, porque se les ofreció esa alternativa a los vecinos, se les dijo, sáquenla a ustedes, pero durante estos 10 años, en más de 10 ocasiones, se intentó hacer esto. Siempre al día siguiente, o a la semana siguiente, o al mes siguiente, volvían a controlar el acceso, y esto iba a volver a ocurrir. Entonces, para que no fuera algo mediático, o algo únicamente nominal, se requería poner término al lugar, en virtud del cual le piden algún canal de identidad, o algún requisito a las personas para entrar. Ministro, otro de los argumentos que entregaban ayer algunos vecinos, que recordemos son propietarios de los terrenos, que están en el camino hacia la playa, decían, nosotros pavimentamos este camino. Ese es un camino público, es un bien nacional de uso público, como la Alameda, no corresponde que exista ninguna garita, ningún control de acceso, ni nada de ninguna naturaleza, y si ellos invirtieron algún tipo de recursos, bueno, tendrán que perseguir esa responsabilidad en virtud de los tribunales ordinarios de justicia. Pero ayer decían, ¿quién se va a ocupar de los jardines? ¿Quién se va a ocupar de los... Claro, es que ese era otro argumento también, porque decían que en otras ocasiones, cuando se ha abierto a público, aquí llega gente en automóviles, deja los vehículos instalados en cualquier parte, y reclamaban, de parte de la autoridad, el haber hecho esto de manera más coordinada, por ejemplo, estableciendo estacionamientos, para que la gente que vaya a ingresar allí no termine estacionados en los antes jardines. Dentro de los argumentos, insisto, que ellos entregaban. Los esgrimieron de esa forma, de manera muy respetuosa, hay que decirlo, ellos estaban, por supuesto, preocupados, porque va a provocar un cambio y lo va a provocar. Acá nosotros estamos justamente porque eso ocurra. Ellos funcionaban como un condominio privado, en un camino como si fuera privado, y es un camino público. Entonces, no tengo otro rol que cumplir, sino el de finalmente hacer cumplir, valga la redundancia, la ley. Aquí hay un mandato del presidente de la República, más allá del caso en particular de Pingueral, vamos a seguir abriendo los accesos que en virtud de la ley son públicos, todas las playas en Chile son públicas, y acá los vecinos, lo digo respetuosamente, no lo habían comprendido, y si se requiere modificar algún tipo de conducta, bueno, que se haga. Pero acá no pueden culpar a que se esté permitiendo entrar por un camino que es público, porque el día de mañana exista más suciedad en la playa. Yo creo en una sociedad de derechos y deberes. Nosotros estamos garantizando los derechos y espero que se cumplan con los deberes. Sí, es que precisamente uno de los argumentos legales que entregaban, menciono a Gonzalo Liquieta, abogado del conjunto habitacional Pingueral, él decía que podían tener estos cierres por tratarse de una normativa municipal vigente que lo permitía en la medida que existiesen motivos fundados de seguridad, en la medida que el municipio sí lo autorizara. Es una normativa equivocada, es un decreto alcaldicio equivocado, no tiene ningún respaldo en la ley, y finalmente lo que se hizo al momento de justificar esa medida fue decir, esta es una calle ciega, porque no conecta con nada, conecta con un bien nacional de uso público, que es la playa, desde otro bien nacional de uso público, que es el camino público. Entonces, no hay posibilidad legalmente de señalar por parte de la municipalidad, así lo han señalado también los tribunales ordinarios de justicia, en todos sus fallos, de que esto es una calle ciega, por lo tanto cerrable. Para entenderlo bien, el municipio acá no estaba de acuerdo con que se permitiera el acceso. El municipio no estaba de acuerdo. ¿Cuál era el argumento puntual? Ellos sostienen que existe la posibilidad y existe el derecho para cerrar este camino, esta calle, pero de forma equivocada, a nuestro entender, y lo que nosotros señalamos no solamente está respaldado por el Ministerio de Bienes Nacionales, por Contraloría, por fallo de primera instancia, fallo de la Corte Suprema y también por el dictamen del 2008, del intendente de la época, que señala que este es el acceso en virtud del cual se entra a la playa. ¿Qué pasa si el día de mañana, con el respaldo del municipio, en este o en otros lugares del país, se vuelve a cerrar el acceso? Antes de que nosotros fuéramos al Congreso a principios de este año, no ocurría nada. Creo que es una pregunta sumamente relevante, porque hay cerca de 40 accesos fijados por intendentes en Chile, que están vigentes, algunos de los cuales no se respetan, y no ha pasado absolutamente nada. En virtud de una modificación que logramos aprobar en el Congreso en enero de este año, hoy día existe una multa de hasta 5 millones de pesos y el doble en caso de reincidencia para cuando una vez fijado un acceso por parte del intendente, ese no se respete. Ahora no paga molla. Ahora, perdón, recae en quién? Recae en los propietarios colindantes al Bien Nacional de Hueso Público. Eso puede ser presentado por parte de la Municipalidad, de Carabineros o de un funcionario del Ministerio. Ya, pero yo insisto, si es el municipio el que le da el visto bueno a un cierre. No, lo que pasa es que el municipio puede tener su propia opinión, pero no sus propias normas. Y aquí hay dictámenes que están basados en lo que establece la ley. Nosotros como Ministerio tenemos en virtud de la ley el control superior de los bienes nacionales, por eso hicimos lo que hicimos ayer. Lo vamos a seguir haciendo. El municipio tiene una opinión, a la subsecretaria de Bienes Nacionales, desarrajando, digamos, algunos portones. Y hubo críticas en su momento también, incluso a nivel político. Y se ha establecido, hoy día se publica el ranking, por ejemplo, de los lugares que, así como Pingueral, tienen más reclamos. Está el Lago Ranco, hay una serie de lugares, digamos, donde hay propiedades de alto valor y donde la gente sigue negando el ingreso. Es así. Recibimos más de 1.400 denuncias el año pasado cuando empezamos nuestra campaña Que no te falte playa. Hemos recibido cerca de 300 terminadas la temporada estival Entonces, requiere un cambio cultural. Es difícil, lo más fácil era no hacer nada. Pero la mano del ministerio cambió, la mano del gobierno cambió, aquí se va a aplicar mano firme para resolver finalmente lo que está establecido en la ley. Insisto, además los chilenos no tienen por qué estar caminando con una huincha para medir dónde empieza y dónde termina la playa. Eso corresponde que lo haga la autoridad pública y las playas son el jardín de todos los chilenos. Lo creo firmemente, lo vamos a respetar y lo vamos a hacer cumplir. La duda es cuántos otros puntos del país están enfrentando una situación parecida como esta. Hay algunos, hay decenas, lo conversábamos fuera de cámara porque lamentablemente existe y en virtud de las denuncias ciudadanas y la labor de los medios de comunicación podemos enterarnos de muchos lugares que si bien en virtud de la ley son lugares de acceso público, en la práctica eso no se cumple y acá no lo vamos a cambiar de la noche a la mañana. Si en definitiva acá se requiere un cambio cultural, que las personas comprendan que esta legislación no la inventó el Ministerio de Bienes Nacionales, está vigente en Chile hace décadas y va a haber gente a la que vamos a molestar, por supuesto, va a haber gente que va a querer alegar, pero presiones más, presiones menos, esto va igual. ¿Qué pasa finalmente con riberas de ríos? Incluso aquí en la región metropolitana uno se encuentra con propiedades que colindan con el río Mapocho, tanto espacios públicos, abiertos, restaurantes, algunas viviendas también y que dificultan el acceso a las aguas de ese río. Exactamente lo mismo, las playas de mar, las playas de los lagos y las playas de los ríos están definidas en nuestra legislación, precisión más, precisión menos y finalmente nadie puede impedir el acceso y el uso de esas playas, sea de mar, sea de lago o sea de río e insisto, es algo que es muy difícil fiscalizar cuando había una cultura totalmente distinta tiempo atrás, pero eso ocurrió, cualquier denuncia bienesnacionales.cl o que las personas concurran físicamente a nuestras salemías en todo Chile. Muy bien. Ministro Felipe Huart, muchas gracias por acompañarnos acá esta tarde. Muy buenas tardes.